Vamos a construir un mundo más fraterno y en caridad Que la solidaridad sea un himno a la paz Vamos a promover que la vida sea por siempre aquí Que la pobreza no sea un freno para vivir La vida digna es un don que Dios nos llama siempre a defender Construir un mundo mejor donde le demos más vida a nuestro actual Y más sentido a nuestro amar El hombre merece un mundo más real con la humanidad Que se refleje el amor a la solidaridad Que donde haya miseria haya más generosidad Así el mundo vivirá siempre en la fraternidad Que no existan barreras para construir un mundo en dignidad Ser discípulos de hoy y llevar en nuestras palabras a Dios Que simplemente es amor Imagínate que podemos construir tú y yo Oportunidad para los niños de hoy Imagínate que podemos transformar tú y yo Un país mejor con justicia e igualdad La pregunta es cómo hacer La respuesta es actuar Es solidaridad Es solidaridad Es caridad